hola amistades dios los bendiga como están espero en dios que estén disfrutando de un bonito y bendecido día pues hoy aquí estamos a 6 6 de febrero del 2022 pues si aquí está en el estado de Illinois se ha caído mucha nieve pero agradecidos con dios de que tenemos un techo no estamos a la interperie o sea en la calle vivimos en un humilde hogar pero con todo lo que necesitamos comida no sufrimos de frío así que pues qué más le podemos pedir a dios tenemos que ser agradecidos verdad y pues pedirle a dios por todas las personas que en este momento están en situación de calle en situación de pasar un momento difícil sin trabajo sin tener un ingreso verdad para sostener este a sus familias y sobre todo pues las personas que también estamos atravesando con familiares con problemas de salud que la mano de nuestro padre celestial se mueva en cada persona que el doctor de doctores el médico por excelencia nuestro señor jesucristo venga a sanar a todas las personas y que se acabe todas las enfermedades de la tierra que no haya sufrimiento que no haya sufrimiento en la la tierra pero sobre todo que que toda la todo el amor sea para dios que dios sea nuestra prioridad que tengamos a dios como el centro de nuestra vida más que vivir bien en esta vida este pedir a dios que ya que venga él por nuestra alma nuestra alma alcance la salvación eterna porque al final de cuentas aquí estamos de pasada aquí nada más somos como dicen peregrinos verdad pero este pues que pongamos a dios como prioridad como les digo que él sea el centro de nuestra vida porque como tienes a dios como como prioridad que lo haces el centro de tu vida aunque vengan las pruebas de la vida él te da la fortaleza para salir de cualquier situación él te da las fuerzas que hay veces que estamos en situaciones tan difíciles y que creemos que ya que no encontramos la salida así como yo voy ahorita en esta carreterita que es la hay como se llama la chic este voy aquí ando aquí en el suburbio ahorita de estaban suburbios de barlet parece que ya estoy entrando al suburbio de carlos trim o todavía es barlet no sé y voy este para el suburbio de blum indeo donde gracias a dios ahorita ahí vivimos este pues si amistad les digo que cuando tiene una dios como prioridad yo se encarga de de todo verdad de todo lo que necesitas él conoce lo más profundo de tu corazón él conoce tus necesidades y sabemos que las cosas de dios llegan en su momento perfecto verdad a veces que no entendemos porque le pedimos y le pedimos y le pedimos y parece que no vemos la gloria parece que no hemos respuesta pero recordemos que dios tiene los tiempos perfectos y en el tiempo perfecto de dios vamos a recibir nuestro milagro porque somos bendecidos a diario teniendo ya vida ya es una grande bendición muchas personas ya ya no pudieron despertar en este día sin embargo nosotros todavía tenemos vida teniendo vida teniendo salud lo tenemos todo verdad lo demás llega y como dicen llega por anididura amistades este pues yo ahorita vengo de la iglesia yo tenía tiempo que no venía a la iglesia desde que otra vez empezó la fuerte ola de la pandemia fuerte este dejé de venir a la iglesia pues para serles honesta por temor a ser contagiada de del covid que otra vez se vino otra holada bien fuerte luego que el delta que el omicron y que los derivados del omicron y bueno pero hoy regresé a la iglesia si me di cuenta de que la mayoría de las personas no se protegen o trae en cubrebocas yo gracias a dios si traigo mis guantes traigo mi mi doble cubrebocas y pues yo creo que eso es responsabilidad personal verdad cada quien nos atendemos a las consecuencias pues que no que estamos en la iglesia que yo nos va a cuidar yo creo que también dios nos da la sabiduría verdad para discernir y ser inteligentes y ser responsables porque me hace mucho esta situación me hace mucho recordar este cuando se andaban ahogando los balseros que andaban en la barca esa y que le decían a dios que los ayudara y que los ayudara yo les mando todas las herramientas salvavidas todo eso de cómo se pudieran salvar pero ellos querían ver a jesucristo así en carne y como dicen y que los sacara verdad dice dios pero ya te mandé las herramientas ellos no las quisieron agarrar así también esto yo creo que ahorita las herramientas pues claro lo primero es la fe yo diría dios con todo nuestro corazón la oración congregarnos orar envolvernos empaparnos de cosas espirituales de cosas del reino de dios pero también yo creo que cubrebocas es otra herramienta gel sanitizer si puedes usar guantes o sea tomar distanciamiento por el momento no es el momento de andar con besitos con abrazos así todo eso verdad ya llegar al momento y pues vengo de la iglesia gracias a dios contenta una poderosa predicación dios nos habló después del siervo de dios el pastor y pues agradecidos con dios hoy es un día muy bonito no está tan frío como los pasados días ha caído mucha nieve mucha mucha nieve y ha estado exageradamente frío con esa tormenta ciclón de ciclón no sé cómo le llaman que ha estado cayendo en otros estados pues también alcanzó a llegar acá amistades los que van el amor de cristo cuídense mucho dios los bendiga ya casi estoy esté llegando a mi hogar este siempre que vengo de la iglesia me gusta agarrar como dicen rutas nuevas nunca me vengo por el mismo camino no sé me gusta siempre a hoy me voy por tal calle hay mañana me voy por tal calle casi siempre me vengo por diferentes calles y me gusta esta calle por donde me vengo ahorita porque casi no hay luces si hay pero muy pocas miren pero allá si me hubiera venido por la calle armitreol uff en cada esquina hay una una luz y eso es lo que te hace que que pierdas mucho el tiempo verdad pero ya gracias a dios este ya voy casi llegando a mi hogar miren aquí hay otra lucecita me han agarrado bastantes lucecitas ahora y pues estoy viendo la gasolina la gasolina aquí en el estado de linois está demasiado cara creo en todos estados unidos pero si hay estados donde dicen que está mucho más cara que los es que aquí en illinois pero también está esos estados donde está la gasolina mucho más cara esos estados es de qué pues es de que tienen un el mínimo el salario es más alto verdad y aquí es más bajo así que la pero también está la gasolina bien cara ahorita en esta gasolinera que estoy aquí este aquí en la luz que estoy aquí en mi carro y estoy viendo esta gasolinera que está a un lado y es la vp si parece que se llama así la vp la gasolina en cuanto está a ver déjenme o en la más este barata como dice una señora la más corrientita de la que yo le pongo a mi carrito esta gasolina de aquí en la vp está en 345 la más baratita o sea que si está cariñosita porque la más barata verdad pues ya si le pones de la más carita pues si te va a salir más más cara pues este es el suburbio de blooming dio la amistad es por eso dicen que todos sabemos en donde nacimos pero nadie sabemos este nadie sabemos el día que vamos a partir de esta vida y el lugar yo este que me iba a imaginar ni por la mente me iba a imaginar que algún día este yo iba a vivir aquí en este suburbio está tan diferente pero este suburbio este ay dios mío donde le doy ok este suburbio miren aquí está el centro comercial enfrente aquí hay esa tienda que se llama cool es la única tienda que ya está abierta y una que se llama burlington ya casi todas las tiendas las cerraron pero este es un centro comercial grandísimo aquí estaba la macy's carson friday jesse penny uff no muchísimas tiendas este pero fueron cerrando poco a poco poco a poco se fueron a la quiebra y ya después este de que se fueron a la quiebra llegó la pandemia y remató con todas las tiendas chiquillas como la que la victoria secret uff tantas tiendas tantas tiendas este que quebraron verdad y pues ya ya hay muy poquitas muy muy poquitas tiendas abiertas es más el mall está cerrado está abierto el centro comercial tiene nada más tres tiendas la burlington la cool's y una que se llama una de ropa deportiva que no recuerdo el nombre este fueron cerrando todas las tiendas y pues ya entras allí el otro día fui yo porque fui a traer una comida y dos restaurantes abiertos todavía y fui a traer una comida y sentí tristeza digo ay dios mío quien iba a pensar que este es el lugar donde yo antes venía aquí andar viendo las tiendas comprando cosas con mis hijos yo matan y no estaban pequeños y era lugar donde nos veníamos este a dos veces hasta dos veces por semana porque nosotros vivíamos este aquí aquí pegado en un suyo que está aquí pegado que se llama glendior gays y pues nos veníamos aquí este andar viendo las cosas la ropa y comprando cosas comiendo matando el tiempo pero di fue la amistad es era de que había tantísima gente sobre todos los fines de semana que no se podía ni caminar era un gentiadero exagerado puesto que es el único centro comercial que está aquí cercas así que pues el fin de semana la mayoría de la gente arrancaba para acá ahorita pues este pues ya el centro comercial quebró y ya está pues dos tienditas dos tienditas a dos finis line bien aquí en este edificio es donde vivo allí en la esquina mano izquierda en este edificio en este en este en este allí en la esquinita miren allí es donde ahí ahí en la esquina se ve esa sillita y es donde vivo ahí tienen su humilde ahí tenemos nuestro humilde hogar aquí en su casa amistades cuando gusten este los quiero en el amor de cristo ya voy a llegar a mi hogar cuídense mucho gracias por el tiempo que se dio en ver este vídeo pues me dicen que porque dejé de hacer vídeos pues la verdad este por la situación de mi hijo jonathan este las personas que me siguen en mis redes sociales o que me conocen así más de hace ya tiempo saben que tengo un hijo que pues lamentablemente constantemente cae al hospital verdad ay dios miren pues que si cayó nieve pues claro que si miren si ha caído nieve mucha nieve miren ya aquí la nieve se empieza a poner así como que la camioneta miren toda llena de tierra porque eso es pues por el piso verdad la nieve media sucia ahora yo voy a buscar mi parqueadero aquí está busquen el amor de cristo amistades bye